Desde muy pequeño en el corazón Llevo dentro guardadito con mi hermano Y eso que solo soy un enano Pero siento de siempre una pasión Porque todas las noches yo sueño Que vestido de mi Cádiz me dudó Y que de azul y amarillo Soy herido, no de jiriquillo Pero mira tú por donde no fui yo Que a mi hermano sí se le cumplió ese sueño Que queríamos los dos desde pequeño Y poder jugar en el Cádiz consiguió Hoy tocó jugar, tocó y tocarle la ilusión Trae en el nuevo Mirandí El Mirandí El Mirandí Aunque te desobra que bajo tu tonto Seguirá siendo su equipo comidilla Que mi hermano futboliza de cine Y duro yo mucho que dice imagínense El orgullo que siento llorando Jugando en su Cádiz Que mi hermano futboliza de mí Que mi hermano futboliza de mí Que mi hermano futboliza de mí